¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Marisa y tú eres... Y vamos a hacer el reto de que hay en mi boca que tenemos que tener los ojos vendados con una bufanda o un paliacate, un plato para escupir y el bote de papelitos y agua por sí para que se nos quita el sabor. Y tenemos un invitado ¿verdad? Y también tiene su canal de YouTube ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama? Tu canal. Hice el lucarreto. Entonces, lo pueden buscar para que ahí también le den like y se suscriban. Así nos van a ayudar a los dos para que pues hagamos más vídeos juntos y así ¿va? Sí, sí. Bueno, este es el plato de Gianluca y vamos a empezar. ¡Oh! Le voy a vender para que no vea a mi mamá. Y va a tomar un papelito a ver qué le toca. Y va? ¿Cremas? No ¿Lechera? Sí ¿Cremas? Lechera ¿Cremas? Lechera Sí, ¿Cremas? Después de aquí ¿Qué? A ver que le toca Bueno Agarra un papelito Y lo voy acá Agarra uno Y lo bebe Esto es nuevo Ya Tengo muchas ganas Una galleta ¡Sí! ¿Se quita la venta? Muy bien Ahora me va a mí Me tocó uno bueno A mí también Ahora sí Llevamos un súper El vasito está aquí ¿Verdad? Sí Aquí para las pupillas ¿Qué es el plato? ¿Qué es el plato? El plato Parece Esto es el plato Pues es que... Bueno, ya les vamos a decir a mi post porque estuve le... Ay, es salsa de... ¿Cómo se llama? ¿Jugo de tomate? ¡Sí! ¡Discúpenlo si quieren! ¡No! ¡Ay! Me mienes este. Mío va a estar junto a la lechera que me tocó. Sabe como raro, pero estuve leyendo en los comentarios de que... De que les dé a ver, les vamos a decir a mi pops. ¿Cómo? A mi pops. Le va a Gianluca. Hasta que se acaben los papelitos, termina. Y al final les vamos a enseñar una colección de rocas y un pastel. ¡Oh! Un pastel que es porque... No sé qué yo. No sé, porque estamos celebrando... No sé quién sabe. Pero tú no digas. Nuestra amistad. Amistad. No. A la vez. ¡No! a ver que tal ay no y aquí está tu planta ya? ya abre la boca no, arriba ay, ¿qué es? no está ácido ¿qué es? ¿naranja? no, ¿limón? sí como el león ah, qué bueno que no me pusieron tanto porque estoy mal de la boca y ahora le va a chiquit atrás para chiquit a ver que te toca le tocó algo rico ay, yo quería que me tocara igual ay, no, qué rico no, yo quería ay, yo también listo, Kiki, esto sí te va a gustar y mucho sí ay, yo quería no, yo quiero que a ti te toque huevo con trigo con aceite ay, no, ápala ay, no, qué rico a ver si no lo huele a ver si no lo huele tú o yo qué rico abre la boca, Kiki ¿qué es? ¿qué es? algo que te gusta ya lo has probado ¿qué es? ¿qué es? es chocolate pero ¿qué tipo de chocolate es? te gusta pan con si no reconoces el sabor no ¿quieren más? ¿qué es? no, ya te rindes Nutella Nutella Nutella, yo la quería yo también quería una preciada Nutella hola, te toca ¿me amarrás? oh, qué huevo yo ya creo yo creo que aquí estoy yo ¿no creen que me desaparecí? ay, ya me desaparecí ¿qué haces? a ver si me tocó una buena ya no está yo sí espera, todo esto no, es en serio ya ponía ¿es este? es el papelito yo lo quiero a ver que me toca ¿quién es la? me gusta a mí esto eso te va a gustar tanto ay, a ver qué es eso sí te va a gustar, ¿verdad? yo no creo yo sí creo yo no creo yo no creo que es lo que es yo no creo esto como esto es crema sí crema en el cachete le ama mami pásame una servilleta una servilleta le tengo unas pompas al mundo le enseñó las pompas bueno, esta sí me gusta también pero es mucho, ¿no? a mí también me gusta a mí me gusta mucho yo contesto no después le va a Gianluca que nada más anotiste nada más quedan dos papelitos yo creo que va a ser uno para uno para mi hermano y otro para Gianluca ay, yo quería la Nutella qué rico ve a mi modo ¿dónde está el baño? es este agarra solo hay dos solo hay dos no te va a gustar mucho ¿en serio? sí y quiero sacar el platito para escupir y tu agua a ver si ay, mamá ay, mamá ay, mamá ¿dios? ¿qué me va a tocar? la, 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 la abre abre ¿qué es? ¿sal? sí mmm, está rica está rica ¡like! salada agua agujita no, no puedes ver niño mi agua niño Enrique ¿ahí ya no ves nada? sí ahí ahí está el vaso ajá y el plato yo creo que no, yo ni ah ya ¿dónde está el papel? uy, no, es que es agua no, sí, sabe el papelito a ver a ver si no te gusta si no te gusta acá está el platito y acá es tu jugo no le va a gustar a mí no me gusta a mí no me gusta yo lo odio a ver soy el único que ha escupido de todo no, échale un poquito en su dedo lo que está aquí va a ser en su dedito con poder casi no es nada pero confía es poquito ¿qué es? a ver en la mano no a ver en el dedo ¿qué es? ya me mancharon mi lugar ¿qué es? el segundo que escupió ¿qué es? ¿lo sabes? ¿te rindes? sí me mancharon mi lugar ese es el problema no importa gracias mamita bueno amiguitos si les gustó denle like sí vénganse les voy a enseñar cosas me trajo su colección de rocas vengan si la quieren ver denle like por esta sí son bastantes son muchas oye comenten y suscríbanse espero que no estés tu hermana porque nos matamos todo nos matamos con tu papá pues vamos a matar mi hermana sí prenden la luz no se ve nada oigan no se ve nada chicos no se ve a ver no se ve chicos no veo no veo no veo jálale ahora sí jálale otra vez ya ahora sí chicos perdón por eso perdón por eso perdón sí perdón chicos no se ve no se ve a ver ponlas afuera aquí tenemos una colección de rocas que son bastantes miren esta está muy bonita y grande mira hay que sacar todas chicos esto va a tardar un poco un poquito no un poco aquí hay más rocas pero aquí duermen aquí pueden dormir también y también acá aquí también pueden dormir chicos todavía quedan más esto es como piedra de mar porque trae estas cositas no creo que solo tengo vista no tiene más pero chicos le gustó un esto hay tan ruido pero es normal por las piedras a ver voy a dejar aquí la cámara y te voy a ayudar a ver si no se cae con cuidado perdón con cuidado porque si se va a caer ahí vamos es que son bastantes y pues vean miren chicos miren esto wow es como un mar de rocas y todas las saqué de un lugar ajá es que en un solo día pudimos recolectar todo esto pero no es tanto pero con que sí es poquito pero está bien ¿no? sí súper oye saca eso amiguitos den like comenten y suscríbanse les voy a enseñar un pastel apaguen la luz no es que bueno vamos a dejar aquí tus rocas ¿verdad? no pongan chicos espérense aquí espérense aquí vamos a vamos a limpiar todo este cuchillero de rocas sí a ver si no hacemos tanto ruido porque no sé por qué la puta tenemos un pastel muy grande no pequeño sí bueno pequeño porque vamos a celebrar un festejo porque oye en 10 años ya cuando tengamos 2000 escriptores y así vamos a hacer nuestra gira mundial ¿qué es eso? es donde ustedes podrán ir a una a una a ver todo sí 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 les podemos dar autógrafos vamos a cantar bailar saludarlos y más cosas ya está chicos vámonos vamos y ese es el pastel caminen 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 chicos caminen no sean flojos no podemos caminar estamos en las escaleras y sacamos el primer ya se bajamos un mini pastel que les traemos vean miren chicos miren qué bonito voy quítalo miren qué bonito miren ¿qué quieres? lento hay uno bueno mi pop si les gustó todo este video otra vez denle like comenten y suscriban al canal diva y vean mi video bye dilo bye bye adiós bye bye